Aleja, aleja, silbido ligero, melodías del alma en un susurro eterno. Baila la luna con pasos tan suaves, la noche sonríe y el corazón arde. Reír al estilo del viejo Taiwán, con violines chinos y sueños que van. Caminos antiguos, historias se cuentan, entre jadeos, con risas se cuentan. Sonidos vividos de cuerdas y vidas, la calma reclama y el alma se brinda. Reír al estilo del viejo Taiwán, con violines chinos y sueños que van. Caminos antiguos, historias se cuentan, entre jadeos, con risas se encuentran. Sonidos divinos de cuerdas y vidas, la calma reclama y el alma se brinda. Reír al estilo del viejo Taiwán, con violines chinos y sueños que van. Música Zambia Gracias.